Estás escuchando Aprendizajes de un viaje de vida, un podcast donde comparto los aprendizajes que tengo en este viaje que llamamos vida. Mi nombre es Nico Wolf y en este podcast comparto reflexiones personales y charlas con gente que me siento alineada y coincidamos en que es posible crear un estilo de vida alrededor de lo que nos gusta hacer mientras aportamos nuestro granito de arena. Una de las cosas que me ayudó muchísimo en este último tiempo para aprender cosas, para afianzar los conocimientos y para explorar ya sea nuevas tecnologías o nuevas tendencias que van surgiendo es intercambiar ideas con otras personas que también lo estén haciendo, otras personas curiosas, proactivas, que también les guste compartir y esto fue lo que hicimos con los chicos de NFT Marketing. Tuvimos una charla muy copada de ida y vuelta donde les estuve compartiendo un poco los aprendizajes que fui teniendo en Bitcoin y que vengo teniendo este último año en relación al mundo de los nfts de la web 3. Así que espero que lo disfruten. Nuestro invitado el día de hoy. Y Nico es una persona que conocimos a través del mundo básicamente de los nfts en el universo de Codiem, una colección. Y la particularidad, Nico, es que ya está más metido en lo que es toda esta tecnología, NFT, marketing, blockchain y también estuvo presente en uno de los primeros eventos, si no me equivoco. A escala NFT en Estados Unidos. Así que bueno, básicamente en este episodio no tenemos guión, va a ser 100% freestyle a comparación de otros episodios que un poco lo preparamos un poco más. Así que bueno, si querés Nico, bienvenido. Saludo ahí a la gente. Bueno, gracias. Gracias a todos y a ustedes también por invitarme. La verdad que estoy contento de conocerlos. Por más que no sea en persona, verles las caras creo que está cojado. Está muy bueno la verdad eso de universo de Codiem, cómo se fueron empezando a generar conexiones. Creo que eso es algo también para valorar en Rodri y en Fede. Así que me pone contento de que empiecen a ver este tipo de charlas. Y sí, estuve en Beacon, que fue, para el que no sabe, una conferencia sobre NFT que organizó Gary Vee. Las personas que están más metidas en ese mundo claramente tienen que haber escuchado de él porque es uno de los precursores y que viene educando a su audiencia y audiencias de todo el mundo sobre el tema. Me parece que es alguien para aprender muchísimo. En ese caso también, o sea, es en inglés. Vale la pena aprenderlo también para aprender más de él. Debe haber contenido en español, pero más que nada lo que comparte él es en inglés. Y para poner un poco en contexto a las personas por qué terminé ahí en Beacon y qué es lo que me interesaba de todo este mundo, capaz que está bueno volver un poco para atrás, contar un poquito cómo terminé yendo ahí. Sí, sí. Yo soy, sí, decime. Antes de arrancar con tu presentación, quería que hablen un poquito Nacho, Álvaro, Toby, cómo andan y, bueno, qué les esperé para este episodio y después ya arrancamos más con todos. Claro, primero que todo, bienvenido Nico, también es un placer acá tenerte con nosotros. Tratábamos a hacer un par de preguntas seguramente. Pero sí, o sea, un episodio creo que va a ser uno de los pocos que somos cuatro personas, cinco, hablando sobre NFT. A mí lo que más me llama la atención es que, a ver, en esto del mundo NFT, por ahí, es no tan común, o más bien raro, porque ya estamos en un inicio, estas juntadas masivas que se hacen sobre NFTs. Entonces, por ahí, o sea, no se hace tan seguido y en todos los países, sino que por ahí se dan más en estos países donde ya hay comunidades más fuertes de NFT como puede ser en Estados Unidos. Entonces, me parece súper interesante que Nico, que se vino desde acá, creo que Nico, no sé si viajaste bien desde Argentina, si te fuiste hasta Estados Unidos justamente para asistir a este evento. Pero está muy bueno que por ahí vos nos puedas contar, viste, cómo se siente realmente pertenecer a estas comunidades de los NFTs y ver realmente utilidades en el mundo real. Sí, 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 sí. No sé si está relacionada con tu historia, con, bueno, el evento. Bueno, ahora nos vas a contar un poco, por eso digo que la tarea más difícil va a ser empezar a aislar todo esto. Me llama la atención, no sé si tiene algo que ver o pregunté algo que no va al caso. Bueno, Chico. Sí, ahí estamos. Estaba silenciado y estaba buscando el botoncito. Bueno, muy contento de un día más traer a otro invitado al podcast y siempre contento cuando también son personas que tienen experiencia sobre el tema. Y importante, no solo tiene experiencia a nivel del mundo web 3 y los NFT, ¿no? Y conocimiento sobre esa área, sino que también sobre marketing, ¿no? Yo recién estaba jugando un FIFA y les dije que les iba a contar la historia y perdí 2 a 0, ¿sabes? Yo soy muy bueno jugando el play. Muy, de verdad. O sea, mirá que soy humilde, pero soy bueno jugando el play. Pero no sé nada sobre fútbol. No sé cuáles son las habilidades de cada jugador. Entonces perdí el partido. Entonces, si vas a hacer un lanzamiento de una colección de NFT, no solo necesitas saber sobre web 3 y sobre los NFT en sí, sino que conocer sobre marketing. Porque también el marketing es otra variable necesaria para ganar el partido en este caso. Como en el FIFA es saber sobre fútbol y saber sobre jugar al play, ¿no? Saber agarrar un control. Así que, bueno, en este caso me pareció un buen paralelismo, digamos, para arrancar el episodio del podcast. Bueno, Nico, tenés ahí micrófono abierto, todo. Si querés, contanos primero quién sos, cómo te podés o cómo te definís y, bueno, cómo arrancaste con todo esto del mundo del emprendimiento, marketing, NFT y todo un poco. De una, de una. Bueno, sí, soy de esas personas que hacen un millón de cosas, así que para algunas personas capaz que se pierdan el momento de decir qué onda este pibe, cómo puede hacer tantas cosas al mismo tiempo. Soy de esas personas que les gusta estar con muchas pelotas haciendo malabares. No siempre todas se mantienen en el aire, pero bueno, una sola a veces me aburre. Entonces, como que van a tener que seguir siguiendo un poco ese hilo. Para los que conocen a Gary V, justamente me siento muy identificado a muchas cosas de las que comparte. Siento que yo le aprendí mucho sobre marketing, sobre branding. También sobre todos los aspectos que él habla de la inteligencia emocional, de desarrollo personal que está muy copado. Y lo que preguntaba recién Toby relacionado a la marca, o sea, esta es una marca que yo empecé hace varios años. Desde chicos siempre me gustó mucho el emprendedurismo. Y el marketing y el emprendedurismo claramente están muy conectados porque es como un poco lo primero. Si querés vender tu marca, si querés vender tu producto, tenés que tener, aunque sea una base, porque la comunicación en sí es marketing. O el marketing es comunicación, como quieran llamarlo. Entonces, me parece que eso es clave. Y me apasiona esa idea de ir construyendo algo que arrancaste vos, que en un principio era simplemente un nombre o un logo, y que empieza a tener valor. Que eso capaz que es más desde el lado del branding. Entonces, fue como un poco todo ese proceso de construcción estos últimos años, que está muy copado. Y lo de Gary V, lo del evento este, yo como venía escuchando mucho respecto al marketing que hablábamos antes con los chicos, yo no estudié marketing, sino que lo fui aprendiendo por mi cuenta, por diferentes cursos, por podcast, por libros, etc. Pero de la manera que más aprendo es aplicándolo, lo que voy leyendo, lo que voy viendo, y también comunicándolo con otras personas. Entonces, cuando empecé a compartir un poco más por mis redes, por podcast, etc., sentí que afianzaba un montón esos conocimientos. Y también sentía más confianza conmigo mismo de decir como, che, creo que, o sea, podría empezar a ofrecer ciertos servicios o trabajar de esto. Y se empezaron dando, así, algunas oportunidades de manera natural. Y la verdad que me gustó mucho ese mundo del marketing, porque una vez que empezás a hacerlo desde el lado realmente genuino y humano, cuando te empezás a encontrar personas como ustedes, está muy bueno porque es muy regenerativo, es muy nutritivo, cómo te vas ayudando, cómo te vas apoyando con los otros proyectos. Entonces, uniendo con todo este tema de los NFT, me parece que está pasando algo muy similar, justo como decía Nacho. O sea, se empiezan a generar estas conexiones que, de alguna manera, no importa qué es lo que vos estás buscando a cambio, simplemente conocer como personas. Y creo que eso es lo más valioso de todo y era una de las razones por las que tenía ganas de ir a Beacon. Para conocer a las personas también y entender un poco eso, porque en el lado del marketing tenés que entender realmente a esa persona. O sea, no alcanza con simplemente decir, sé sobre NFTs, voy a poder venderlos, ya sea como servicio o como producto, sino que también tenés que entender qué está pasando desde el lado del consumidor. La aceptación que tenga, o sea, al ser una tecnología tan nueva, lleva su tiempo. Y era como un poco esa curiosidad de venir a ver qué estaba pasando acá en Estados Unidos. Y la verdad que aprendí un montón y viene siendo una experiencia increíble. Qué copado, qué copado. Me quedo ahí con un puntito antes de pasar al punto más técnico. No sé si se acuerdan, bueno, en el episodio pasado que tuvimos la entrevista con Franco Herrero, no sé si te acordás, Nacho, de cómo remarcamos el punto este de las conexiones con las personas. Y cómo se va dando y que no solo hace falta marketing para vender, sino también para captar personas, para el equipo y para conectar básicamente y que puedan surgir proyectos. Y es todo un trabajo eso, ¿no? O sea, no es algo que lo haces de un día al otro. Lleva tiempo porque también tenés que, toda relación requiere de un proceso de generación de confianza. Yo no agarro y le digo, oye, Nico, Nico, ¿vamos a hacer un proyecto de NFT juntos para lanzarlo el mes que viene? Porque va a ser necesario que antes nos conozcamos, veamos si estamos saliendo en valores, en propósitos, si hay química. Entonces, así, en todo lo que vayas a hacer, lanzar un proyecto siempre va a requerir un proyecto grande. Va a requerir de equipo y no solo de equipo, sino de conocer personas que hayan pasado por ese proceso. Y, bueno, para eso también es necesario construir confianza, ¿no? Y también para una marca, o sea, cómo Nico confió en Gary Vee. Hace cuántos años que viene Gary Vee creando contenido, tanto de marketing, vino, bueno, todo el millón de cosas que hace. Pero, o sea, tanto para una marca como una persona lleva tiempo que la gente confíe y tenga la seguridad de que Nico, que si iba a Estados Unidos, iba a poder asistir a ese evento y con su NFT iba a poder asistir, básicamente. Porque si Nico no creía en Gary Vee, ¿para qué va a ir? Bien, exacto. Y bueno, y si no nos vamos tan lejos, es un poco lo que nos pareció a nosotros con Ecodiem. O sea, todos compramos el NFT de Rodri y de Fede porque hace años los veníamos siguiendo, viendo su contenido, viendo cómo se relacionan, compartiendo los mismos valores. Y cuando ellos decidieron optar por hacer algo dentro de esta tecnología, nosotros dijimos, sí, bien, te vamos a apodar porque también creemos en vos y sabemos que lo que realmente hay detrás va a valer lo que realmente dicen. Y lo mismo con lo que vos decías, Franquito, con lo que es Gary Vee. Ahí, Nico, yo cuando, justamente, cuando Franco hizo lo de la presentación que empezamos a hablar, diré como la pregunta si es que vos te fuiste desde acá a Argentina hasta Estados Unidos para presenciar el evento o fue que vos estabas por ahí y justo dijiste, ah, mira, justo coincidí con el evento y fuiste. Y que de paso nos puedas contar como un poco la experiencia de lo que fue ir al evento. De una, sí, sí, me colgué en esas preguntas, había tantas cosas que surgieron en los primeros minutos que me olvidé esa, pero también para poner un poco en contexto, yo ahora soy medio nómade digital, vengo viajando los últimos cuatro años, estuve viviendo en cinco países distintos y la verdad que en ese proceso fui como emprendiendo mi propia marca, tanto marca personal, que cada uno es una marca personal, está en cada uno si decide o no desarrollarla. Y después, por el otro lado, la parte más como agencia o lo que esté construyendo, que después, bueno, de última podemos entrar en detalle, pero para responder tu pregunta, yo volvía de Nueva Zelanda, estuve dos años viviendo allá, me fui para Argentina a visitar amigos y familia y también como aclarar un poco las ideas. Y ahí todavía no tenía el pasaje para Estados Unidos, sabía que tenía ganas de ir, pero los Bifriends, que son los NFTs que él vendió la serie 1, salían un huevo, salían como 10 mil dólares y ni en pedo juntaba esa plata para pagarlo. Pero justo lanzó las entradas para Beacon como ticket, o sea, las personas que ya tenían su NFT, que eso es una estrategia muy interesante para el que esté escuchando, él lanzó su colección en mayo del año pasado y cuando la lanzó, no es que lanzó también las entradas para el evento, simplemente dijo, con esto vas a tener acceso para los próximos tres eventos de Beacon que van a ser en 2022, 23, 24. Entonces, lo que pasó es que a principios de este año, a esas personas que ya tenían su Bifriend, hizo el AeroDrop, les mandó la entrada. Esas personas que capaz que lo compraron desde China, o desde Australia, donde sea, que no podían ir, ahora podían además vender su entrada, generar una ganancia por eso y seguían manteniendo su propio Bifriend. No es que tipo, cedían su NFT inicial. Exactamente. Entonces creó un mercado secundario del secundario, o sea, la rompió toda y no sé cuánta plata generó a través de eso. O sea, es una estrategia súper inteligente, claramente. Y yo agarré y dije, che, la verdad que creo que lo vale. O sea, porque vi el precio de las entradas esas que se estaban vendiendo a 400, 500 dólares, que obviamente es un número, pero la primera conferencia de Gary Vee de NFTs que sucede en la historia, cuatro días, si te pones a ver las personas que estaban hablando y las conexiones que podía generar, yo dije, todo eso sumado vale mucho más que 500 dólares. Y tenía en ese momento la plata y dije, ¿sabes qué? Es el momento de irme. Como que yo soy mucho de captar señales también, como que tengo ganas de viajar por el mundo, pero hay ciertos destinos que a veces son esas señales que te dicen, hacelo. Si lo pensaba dos veces capaz no lo hacía, pero fue eso. Qué copado, qué copado. Encima que fueron cuatro días ahí, o sea, viendo más en sí el evento, o sea, cómo fue. O sea, el momento que llegaste, el día uno, qué invitados hubo, o sea, cómo fue el evento, si fue todo el día o fue en pocas horas. No, era larguísimo. La verdad que terminabas agotado. Era una mezcla entre conocer gente, escuchar a charlas, y había tipo música, tragos, qué sé yo, estabas todo el día ahí, terminabas destruido. Estuvo buenísimo, pero sí, terminabas agotado. La estructura en sí, básicamente, fue el primer día, fue medio el de presentación, era un parque enorme, donde estaba todo el mundo, había tipo food tracks, había un DJ tocando música, era muy social todo. Y medio que en el escenario, como que le dieron la bienvenida, y Gary estuvo todo el día sacándose fotos, que fue donde me saqué la foto. Zafé igual de pedo, porque ni bien entré, que fui uno de los primeros, que llegué bastante temprano, veo una fila y digo, che, ¿de qué es esa fila? No, es para sacarte foto con Gary. Bueno, ya fue. Tipo, voy, ya que estoy acá. Habían, no sé, 40 personas. A los 10 minutos miro para atrás y habían 100 metros de fila o más. Tipo, enorme. Y dije, ¿cómo zafé? O sea, después el tipo estuvo, los cuatro días de la conferencia, por lo menos cuatro o cinco horas por día sacándose fotos. Una locura. O sea, había una estadística que sacó 5.000 fotos con personas. O sea, es increíble el tiempo que le dedica a las personas. ¿Más de 5.000 personas? Más de 5.000 personas. Sí, sí, sí. Sí, había más de 5.000 personas. Sí, no sé si voy a poner 6.000, 7.000, por lo menos. Sí, Nico, y con respecto a eso, ¿no? Yo he visto videos ahí de Gary Vee, y siempre se lo muestra como muy buena onda con la gente. ¿Pudiste notar eso? Como esa cercanía de él. Vi que en una de las fotos que subiste como que se ve que están hablándose, como que le dijiste algo, o él te dijo algo. ¿Cuál fue ahí el intercambio? No es necesario que lo digas en inglés, lo podés decir en español. Sí, no, la verdad que te juro, o sea, hay gente que me jode porque dice como que estoy enamorado del chabón porque todo el tiempo lo que él hace como que lo comparte y todo, pero porque realmente considero que el mensaje que transmite está muy bueno y se puede aprender mucho de él. Porque también pasa eso, que una persona cuando consume su contenido enseguida es como que es medio que te parece muy agresivo, muy directo, como que está gritando todo el tiempo, como re manija. Capaz que hay personas que no coinciden con ese vocabulario, qué sé yo. Yo soy más que nada de escuchar podcast, entonces capaz que eso así visual no lo percibo tanto, pero ahí en lo personal cuando lo vi, posta que cada persona que veía era como que el amigo de toda la vida, ¿entendés? No es que como, ah, bueno, dale fotito, chau, sino que le dedicaba tiempo a cada persona para responder una pregunta, o sea, eran, no sé, 20, 30 segundos, capaz que no era mucho tiempo. Yo simplemente como que le dije gracias, así le dije en español, le dije gracias, vengo desde Argentina, se lo dije en inglés, pero le dije gracias en español como para también transmitir esa, que el mensaje de él se expande hacia más allá de la comunidad inglesa, porque hay gente de todo el mundo que estaba ahí. En ese momento, sinceramente, no se me ocurrió nada para preguntarle, porque simplemente tenía nada de agradecerlo. Sí, estaba impactado, era raro verlo ahí, tipo humanizado. Fue una doble sensación, fue como muy copado haberlo visto, pero al mismo tiempo me dio como esa sensación de decir, al fin y al cabo somos todos personas, tipo, el tipo, este chabón estuvo construyendo su marca por los últimos 15, 20 años y hoy en día tiene lo que tiene, pero porque generó esos lazos de confianza indefinidamente, no solo con su comunidad, sino también con los socios, con los empleados, con los inversores, con todas las personas que estaban ahí, cada vez que alguien hablaba, o sea, porque pasa eso también, a veces como que la gente es muy escéptica con estos temas, ¿no? como simplemente porque estás generando un montón de guita, obviamente va a ser buena onda con la gente, pero vos escuchabas a las personas que estaban ahí, entre algunos de los oradores que estaba Snoop Dogg, estaba Tom Bilius, Steve Aoki, Farrell Williams, o sea, gente crack que ya la viene rompiendo hace años y una admiración por el tipo que vos decís, wow, o sea, que estos tipos te estén tirando flores así, es que algo bien hiciste. Claro, sí. Que no tienen por qué tirarte flores además, si te tiran flores es porque realmente te lo mereces. Me quedo con algo reinteresante que dijiste ahí que es básicamente cómo uno se compromete y cómo uno cuida las relaciones tanto con las personas que trabajan como con su comunidad y qué necesario que es esto en el mundo de los NFT, si uno, por ejemplo, va a lanzar una colección, ¿no? Esto que hablamos varias veces con los chicos, ¿no? No es hacer el lanzamiento y desaparecer y demás, y algo también que me llamó la atención esto que me dijiste que te saludó como si fueras un amigo de toda la vida es que él sabe que él para vos o sea, es un amigo de toda la vida porque vos lo venís viendo hace muchos años y vos ya lo conocés de alguna manera, ¿ya entendés? O sea, y a mí, o sea, yo lejos de ser garibí, ¿no? Pero a mí me pasó que he llegado a conocer personas que me conocen por las redes sociales, la otra vez hice una juntada de emprendedores en Buenos Aires y vi personas que me seguían hace tiempo y sentí eso también, es como que cuando nos poníamos a hablar era como que, che, nos conocemos hace un montón pero es la primera vez que nos vemos y supongo que a él eso le debe pasar con todas las personas que van al evento. Totalmente, sí, está bueno el punto, el análisis, sí. Qué copado, me quedo recalculando sobre eso. Te iba a preguntar, Nico, si había gente española también, o sea, de España o también latinoamericana. hay bastantes, bastantes latinos. Bastantes latinos. Decido. Nico, antes, perdón, antes que contestes, al igual que Nachito, me gustaría quedarme con algo que dijiste al principio cuando empezabas a desarrollar el tema, bueno, de tu historia, la marca personal y tal, comentaste que cada persona tiene una marca personal solamente que depende de cada uno si la quiere desarrollar o no. Me gustaría hacer más hincapié en ese punto porque es verdad, cada uno tiene su marca personal porque cada uno tiene una historia, tiene algo para contar. Entonces, es interesante porque, bueno, en esa juntada que hicimos con Nachito y tal, nos cruzamos con mucha gente y una de las personas decía, no, pero quién va a querer escucharme o no, en realidad estábamos debatiendo un poco qué podía contar en los e-mails que iba a mandar y tal, como que no sabía de qué contar. Entonces, lo que yo le hablaba y le decía era que cuente su historia, que ella tiene algo que contar porque, bueno, no era la única persona en el mundo a la que le gustaba lo que ella hacía. Ella se dedicaba a desarrollar todo lo que son artículos para, para, de organización de, de estudio, por ejemplo, cartucheras, esto, aquello, y encima ella son productos artesanales, los hace ella. Entonces, ¿por qué ella los creó? Hay un motivo, ¿me entendés? Entonces, te digo, no sos la única persona en el mundo a la que le gusta esto. Es imposible. O por lo menos acá en Argentina no sos la única. Entonces, es eso, de contar su historia. Como vos decías, me quedo con eso de la marca personal y la historia de cada uno. Totalmente. Y bueno, y eso, haciendo un poco de alusión, después te respondo también tu pregunta, Franco, que es un poco lo que comparte Gary V en el sentido de, dice document versus create. O sea, es 10 veces más fácil crear contenido si vos estás documentando tu proceso en lugar de tener que estar inventando, decir, ¿qué puedo hacer hoy para aportarle valor a mi comunidad? Probablemente, en lo que vos ya estés haciendo en el día a día, estás pensando en esos clientes, estás pensando en cómo vas a poder hacer un producto que esté bueno. Si vos encontrás la manera de poder comunicar eso de una manera natural y genuina, la gente lo percibe en dos segundos. Entonces, para esta chica, por ejemplo, seguramente es una persona súper organizada. O sea, ya lo pienso, si está desarrollando eso. Entonces, ¿por qué ella no podría empezar a compartir sus técnicas de cómo se organiza ella o cómo organizarte en tu casa, tus horarios, lo que sea? Y eso lo vas complementando, obviamente, con las diferentes cosas que ella va vendiendo y ese es el branding también, ¿no? Porque después, al fin y al cabo, la gente no termina comprando esa cartuchera específicamente porque le pareció la mejor cartuchera de todo el mundo. Porque quizás haya una más barata o que pueda llegar a ser mejor, pero si conectan con ella como persona, ahí es donde realmente terminás siendo la mejor estrategia de marketing, en mi opinión. Y lo de Franco, había un montón de latinos. conocí bastantes, la verdad que gente de España, de Venezuela, conocí, de Chile, y argentinos. Conocí a uno que trabaja en Team Gary V. que me contó que aplicó, ni bien abrieron las aperturas para trabajar con él en el laburo remoto durante la cuarentena, aplicó y salió y recién lo conoció cuando se fue para allá ahora. O sea, no se había ido a Estados Unidos hasta Vicon porque había aplicado, había empezado a laburar con Team Gary V. Bueno, Team Gary V, para el que no sabe, él tiene un equipo entero que se encarga de producir su contenido. Él es, o sea, el que tiene la voz en los podcasts, en los videos, obviamente es la persona, es la cara visible, pero toda la postproducción y eso claramente no es el que lo está haciendo. Debe tener un equipo gigante. Tiene el D-Rock que lo sigue por todos lados y estaba ahí y la gente hoy en día, a la gente que lo sigue y lo filma, lo llaman D-Rock por ese tipo. O sea, es como que creó un modelo de marca personal, por así decirlo, porque hoy mucha gente sigue esa misma forma de compartir que él hace. O sea, si te pones a ver, hay mucha gente que de alguna manera replica ese modelo. Y también, o sea, lo abre porque él hizo, hay un PDF que está muy copado que es una estrategia de marketing como para desarrollar el marketing de contenido, de tener una pieza de contenido grande como una conferencia y eso lo podés cortar en videitos chiquitos, lo podés poner en podcast, lo podés poner en un artículo, podés hacer fotos. Justamente lo que él dice es, yo simplemente mi día a día lo documento y después, obviamente, no es que es simple, tiene los fondos como para poder pagarle a alguien para que lo ayude en la postproducción, pero ni bien empezó, él se ponía una cámara en frente suyo y se grababa hablando de vinos. Y de esa manera generó la marca que terminó, o sea, terminó haciendo la marca para el viejo de vinos que empezó, no sé, como 10 veces, pasó de 3 a 60 millones una cosa así en un par de años cuando el chabón había arrancado sin ninguna carrera ni nada, simplemente produciendo contenido, haciendo branding, haciendo marketing y eso está bueno porque todo eso como que lo fue compartiendo. Exactamente, sí, si buscamos hace, no sé cuántos años hay videos de Gary Vee y ahora salió en la postproducción, me acuerdo que había visto unos videos de, un video hace 10 años de lo que hablaba él, de qué va a ser el futuro y ahora diciéndole como que bueno, ya esto es el futuro, un poco. Así que eso está muy copado. Nico, te iba a preguntar un poco cómo vos te enteraste de todo el mundo, o sea, cómo empezaste con el mundo de los NFTs, blockchain, todo eso y cómo te llevó a tomar la decisión de participar dentro de proyectos de NFT comprando. Empecé en el año pasado, a principios del año pasado si no me equivoco, con cripto en principio, pero porque todo el mundo, viste que hubo un momento cuando estuvo Bull Market que todo el mundo se puso a hablar de eso, siempre pasa eso, que como que te capta la atención, decís qué onda esto, de un día al otro Dogecoin duplicó su valor y vos decís, uy, si pondría mil dólares al día siguiente y después Elon Musk y tuiteó y toda esa bola, ahí fue como que captó mi atención. Ya había escuchado de cripto y todo, pero desde mi lado no soy muy amigable con la parte de las finanzas y eso, las cosas que hago no las suelo hacer por el propósito en sí, no suele ser la plata, sé que es súper importante tomar conciencia de la importancia de la plata a la hora de hacer negocios, obviamente, pero no es la parte con la que más amigado estoy, entonces, desde el lado de generar plata con cripto no fue algo que me llamó tanto la atención, pero cuando empecé a ver lo de NFTs me llamó la atención porque iba más allá de simplemente una criptomoneda, como que se podía empezar a construir sobre eso y se podían empezar a desarrollar emprendimientos implementando esta tecnología y ahí, bueno, como también hablan ustedes mucho eso de meter las manos en el barro, o sea, la mejor manera de aprender es armarte una wallet, comprar una NFT, ver qué onda, venderlo, por más que no haga mucha plata, simplemente las transacciones y eso de ida y vuelta y terminé cayendo en el proyecto de Gary V, que no llegué a comprarlo tampoco en un principio, pero de alguna manera fui siguiendo ese proceso, cómo él iba construyendo la marca y cómo iba educando a su audiencia, que eso es algo que es fundamental, o sea, fundamental hacer un hincapié enorme en lo que es la educación, porque la gente, por más que vos escuches un término, desde que vos escuchás algo y te parece interesante hasta que vos decías poner plata para comprar eso es un trayecto enorme, entonces, en todo ese trayecto hasta el momento que esa persona decida comprarlo, ahí es donde vuelve a entrar el término la confianza, ¿no? Porque esa persona estaría dispuesta a pagar algo que ni siquiera sabe lo que significa en su totalidad. Claro, yo creo que también por parte de eso es, a ver, la tecnología NFT es como muy nueva y seguramente es algo que no me acuerdo pero hemos hablado en otros episodios que es igual que con lo que fue el internet o lo que fue las redes sociales o que, por ejemplo, que al principio una persona tenía muchísimo miedo en poner una tarjeta de crédito o tarjeta de lo que sea en el mismo internet y hoy ya te parece lo más normal o lo mismo la pandemia aumentó mucho este proceso de la venta que es a través de marketplace como puede, no sé, Amazon como fue Mercado Libre entonces yo creo que con esta tecnología de los NFTs va a pasar lo mismo porque a ver, es verdad que hoy en día una persona va a decir bueno, mira, hubo un proyecto nuevo de Gary Vila solo NFT y que una persona que no sepa nada igual les comentas no, mira, vas a poder acceder a esto a esto, a esto, tenés todas estas utilidades aparte sabes hacer los head drops donde vos por ahí te dropea una entrada que la puedes vender y vos todavía tenés el NFT y la persona te dice ah, bien, ¿y cómo lo compro? y bueno, mira, te tenés que aprender qué es una wallet, por qué redes moverte, qué son las blockchain, descárrate Binance, compra, vende, Mercado Pitch, bueno, es mucha información de una para una persona que no sepa nada tener que entrar en este mundo. en cambio, ponele las redes sociales que ya vienen hace mucho tiempo o el mismo internet y yo te diría, bueno, tenés que descargar una red social y por ahí es mucho más fácil te creas una cuenta de dos minutos y ya la estás usando porque la tecnología tiene más años y se ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo entonces es mucho más fácil y mucho más amigable hasta su interfaz y yo creo que con la tecnología NFT va a pasar lo mismo y es un poco lo que decía Fede en cinco años una persona va a comprar un NFT sin saber realmente qué es un NFT. Totalmente, coincido. Muy bueno. Sí, básicamente viendo cómo el mercado y la gente y el mundo lo va a ir aceptando y que estos eventos como lo que hizo Gary V van ayudando, o sea, que más de 5.000 personas, 6.000 se hayan juntado a un evento de cuatro días y que todo lo que, o sea, cómo pudieron acceder fue a través de una compra de un NFT. Eso creo que es lo más loco. y ver esas noticias encima fue en un lugar repiola en el US Bank, ¿puede ser? Sí, es un estadio, un estadio de fútbol americano que era en Minneapolis, la ubicación medio random, pero supuestamente porque era un lugar más céntrico entre la West Coast y la East Coast acá en Estados Unidos, pero era un estadio enorme, obviamente no estaba lleno del todo porque no sé para cuánto ese estadio debe ser para 100.000, 100.000 personas por lo menos, pero tenías, era como que la cancha era todo donde estaba el escenario y donde pasaban los oradores principales y después tenían un montón de otras salas donde tenías un montón de temas diferentes, te bajabas una aplicación de Beacon donde te registrabas con tu wallet y tenías tu entrada como un QR, entonces cuando vos entrabas te escaneaban el QR y esa era tu entrada para poder entrar al evento y una vez que estabas ahí adentro, dentro de esa misma aplicación vos tenías el cronograma del evento, podías armar tu propio cronograma y también te daba la opción de conectar con otras personas, entonces tocabas un botón y te decía como share contact y las gente se iban conectando, entonces ibas entrando entre personas que tenían el mismo NFT, claro. No, no necesariamente, o sea, vos ibas y estabas ahí, te escaneabas con las personas y ibas intercambiando contactos y toda la buena, entonces un montón de cosas yo desde el lado del marketing y del emprendedurismo que estaba ahí como con las antenas reprendidas obviamente. Imagen, me imagino que, capaz que no conocías mucha gente, entonces es interesante poder que ya previamente a visitar el lugar puedas empezar ahí a conectar con las personas. Nico, vos que estuviste viajando bastante, no sé si habrás visto en algún momento que los hostels hacen algo muy parecido. Los hostels lo vi en Selena y no sé si en otro más, lo vi en dos o tres hostels diferentes que a veces cuando ellos crean como una mini platina, una plataforma para que las personas se conectan entre sí, las personas que van a estar hospedadas esos días en el hostel. Eso también es muy interesante, ¿no? O sea, cuando siempre que se trate de eventos o algo presencial en lo cual hayan varias personas, intentar ver cómo podemos previamente a ese momento ya juntar a esas personas, conectarlas. Y hoy con la infraestructura digital que hay es súper realizable, ¿no? Totalmente. Está buenísimo eso, ese concepto de mi copa. Sí. Ahí vos, Nico, ¿hay alguna cosita que hayas identificado a nivel marketing como que te haya llamado la atención en el evento? Además de esto que contaste de la aplicación para conectar con otras personas. Y habían un montón, un montón de otros proyectos de NFTs que ya estaban empezando o que estaban en desarrollo, que eso es como la colaboración y también de alguna manera ¿cómo se llama? O sea, él le daba exposición a otros proyectos de NFTs y obviamente eso también a él lo ayudaba. No es que iba a traer a cualquier persona a traer su proyecto porque también pones en juego tu reputación, pero no sé, proyectos como World of Women que es una muy conocida que es para empoderar a las mujeres en el espacio de Web3 y todo. Tenía como su stand también, entonces vos podías ir ahí y charlar con las fundadoras y eso estaba bueno para tener en cuenta de que en la Web3 y todo eso hay mucha colaboración entre diferentes marcas. No es como que yo compito contra vos, sino que estamos todos juntos construyéndola porque todas estas personas de alguna manera están marcando el paso para los que vienen, entonces un poco ese mensaje también creo que era muy copado te hace darte cuenta de que no estás tipo compitiendo contra el otro que quiere hacer una conferencia sino que simplemente se están ayudando porque capaz que la siguiente conferencia lo invitan a él para que vaya a charlar por ejemplo. Entonces es como que hay mucho de eso, eso es algo que destaco mucho, la colaboración es algo que es zarpado. Después así más específico de marketing tenían por todos lados era como los QR para hacer tu free, para clamear el POAP o el free NFT o lo que sea, entonces eso inmediatamente te conecta, es como una manera también del email marketing, o sea, en vez de poner tu mail capaz que registras tu wallet, esa persona tiene tu wallet y ya te puede mandar cosas gratis por tu adres. Obviamente que ahí tenés que tener en cuenta eso de que simplemente ahora porque te doy un NFT gratis no quiere decir que ese NFT va a tener un valor sí o sí, o sea, la persona que lo creó tiene que además aportar un valor extra por ese NFT, o sea, un NFT va a tomar valor cuando realmente la persona que lo crea decide. Claro, como usted, donde está, y ahí como retomando un punto atrás que hoy habías dicho que dentro de las que tenía la colección de las BeFriends le dropearon esta entrada y que un poco fue también lo que hizo la comunidad de los JuegosApes.Club que ellos tenían su JuegosApe y les dropearon el mutante. entonces es otra manera de aportarle valor a tu comunidad a través de algo que puedan vender por ahí para poder sacar algún beneficio porque, no sé, vos tuviste BeFriends y querés realmente, no sé, sacarle algún beneficio económico a eso y por ahí, viste, venderle el NFT no es la mejor opción porque realmente querés seguir perteneciendo. Entonces, lo que saben hacer estas comunidades es o sacar sus propios tokens como el de Ape o por ahí también hacerles drops para que ellos puedan revender y se genera esta como economía interna dentro de la comunidad que me parece que es genial. Sí, 100%. Eso está muy bueno. Me acuerdo, había un punto que habíamos hablado, creo que era sobre cómo alquilar los NFTs, ¿te acordás? Creo que con vos, Valoro. Pero claro, pero ahora con esto como que no es necesario porque se puede dropear la entrada. Sí. Y la persona directamente como te pasó vos, Nico, te lo puedo vender a la entrada sin necesidad de alquilarte el NFT. O sea, las marcas pueden tomar eso. O sea, esa alternativa que creo que es más viable por cierto modo. Eso, Nico, te quería preguntar porque sé que la tecnología lo permite pero no sé si justamente tenía esta cualidad del NFT de Gary V de por ahí poder alquilarlo o no se podía. Eso, ¿sabés que no sé? Yo en un momento lo había pensado, digo, ¿se podrá alquilar o cómo funcionará? Y después terminó lanzando esto, o sea, terminó lanzando las entradas como aparte y la gente las empezaron a vender. Así que ahí como que medio que dejé de investigar. Pero el término de alquilar me parece muy interesante. Yo creo que está buenísimo seguir aprendiendo de eso, pero no tengo tampoco tanta info. Lo que sí también que está bueno que es otra de las estrategias es que la entrada en sí, uno a veces dice, bueno, tenés una entrada pero ¿qué vale esa entrada? Como que ya están, ya fuiste, ¿no? O sea, una de las cosas que también mencionan en alguno de los podcasts es eso, ponete en eBay y ponete a buscar entradas viejas de Super Bowl de hace 20 años y probablemente valen miles de dólares. ¿Qué va a pasar con la entrada de Beacon en 10 años cuando fuiste a la primer evento de NFTs que existió, que hizo Garvey, por ejemplo? ¿Puede llegar a valer? Puede ser que no. Obviamente hay gente que especula con esas cosas y la compra, pero además vos les podés seguir aportando valor porque esas personas que ya tienen su entrada, durante la misma conferencia cuando Snoop Dogg estaba hablando, dijeron que los que tengan su entrada de Beacon 2.22 van a recibir un regalo de Snoop Dogg en agosto y ahí tipo todo el mundo se volvió loco, ¿entendés? O sea, como que esas cosas. Y el precio empezó a subir cuando el evento ya había pasado, ¿entendés? O sea, juegan con esas cosas que obviamente después de haber construido semejante marca es como que se tiran un pedo y hacen plata, pero es muy interesante esas estrategias como analizarlas desde el lado del marketing de darte cuenta de que el NFT va mucho más allá de simplemente certificar una propiedad. O sea, que se le puede dar muchísimas utilidades. No, y también permite algo que siempre hablamos y siempre remarcamos de básicamente la libertad de que, bueno, Snoop Dogg básicamente puede decir todos los que tuvieron la entrada, todos los que asistieron al evento tuvieron la entrada del evento de Garibí básicamente pueden les voy a droper algo o pueden tener un descuento en mi marca haciendo otra cosa y cualquier marca puede hacer eso sin la necesidad o aprobación de la marca creadora del evento por ejemplo. O sea, va creo yo no le tiene que pedir permiso a Garibí o cualquier otra marca simplemente conectando la wallet y viendo que tiene ese NFT ya puede acceder básicamente. Sí, sí. Creo que ese es básicamente también el poder de la tecnología que viene como a descentralizar un poco todo. La interoperabilidad ese es un término muy interesante que va a empezar a dar mucho que hablar, sí. Que lo que usemos en un lado o sea, lo vamos a poder utilizar en otro lado y va a tener como múltiple acceso por así decirlo. Sí, por ahí también justamente eso que por ahí sí, Franco, habría que verlo de qué manera está conectado porque a ver Snoop Dogg dijo eso porque estaba dentro de la relación Garibí pero por ejemplo si yo digo todos los que tengan el Borey van a poder no sé, comprar algo que tenga dos y la gente dice pero por qué carajo tengo que tener un Borey para comprar algo o sea, como que puede hacer sí pero y para esa parte justamente está muy bueno para hacer alianzas entre marcas o por ejemplo cuando mismo se hace un sorteo o esas cosas de decir bueno si para hacer esto tenés que tener el NFT de todos por ejemplo ahí haces un puede hacer un es algo más básico de marketing obviamente de marketing o marketing influencer o marketing entre marcas si vamos a la base es eso nada más que también han llegado los NFTs sí es un poco algo que que hemos hablado acá que los NFT en algún momento van a llegar a sustituir o a mejorar lo que hoy son los cupones de descuento ¿no? los famosos cupones de descuento bueno los que son parte de mi comunidad por ejemplo los que son parte de la comunidad NFT marketing tiene un descuento en este en este negocio bueno ¿cómo hacemos? o vas y decís que venís de parte mía que tienen que llamarme che Nacho acá tengo uno que viene de parte tuya ¿verdad? esa es la opción número uno opción número dos es que le des un código de descuento pero ese código de descuento lo puede utilizar cualquiera o sea cualquiera con ese código de descuento puede tener ese beneficio los NFT van a solucionar esto de manera drástica ¿no? 100% sí creo que para las personas que también están entrando un poco más con más incertidumbre más escépticas como que no quieren tampoco jugársela toda con esto es entenderlo como un complemento hacia la estrategia que vos estés llevando no que tengas que absolutamente cambiar tu modelo de negocio sino decir a ver cómo poniendo un poquitito esta tecnología puedo hacer más eficiente algo que yo ya esté haciendo y como que ahí vas a empezar a entrar en razón y darte cuenta che perá esto se puede usar para un montón de cosas y es como que claramente si vos ya entras pensando de que no no sirve para nada y que es toda una estafa es muy difícil que le veas el lado bueno tenés que entrar con curiosidad tenés que entrar con la cabeza abierta para decir bueno a ver qué onda total no te está escuchando nadie tipo ponete a leer por tu cuenta en tu casa mirate un par de videos escuchate unos par de podcasts y probablemente con el tiempo vas a terminar cayendo en el rabbit hole totalmente y ahí hay que como también entender que no porque o sea que la tecnología en NFT es bueno voy a tener que hacer mi colección de NFT y hacer un evento donde vengan 5.000 personas o sea se puede achicar más a escalas mucho más chicas como por ejemplo de llegar a dar un descuento y también por ahí la persona que está fuera le da miedo porque a ver el mundo NFT el mundo cripto hay muchas falopas hay muchos eventos NFT que te venden cualquier cosa o mismas personas conocidas que se meten dentro de la tecnología NFT hacen proyectos y no terminan cumpliendo y esas son las primeras noticias que salen en todos lados o sea Bitcoin no sé tocó 70 y sale la noticia tocó 19 y sale la noticia pero todo lo que pasa en el medio nadie habla entonces tratar de meterse realmente adentro para ver qué significa la tecnología y poder ver y juzgar por ahí por tu propio criterio si realmente es algo que querés estar o no Nico a mí me gustaría hacerte una pregunta nosotros tratamos acá de no hacer futurología porque es como que tratamos de que nuestro podcast vaya un poco por otro lado no decir métanse acá que seguro dentro de 5 años va a tener tal valor sino que tratamos de bueno saber qué está pasando hoy y de alguna manera evaluar una tendencia está claro que la tendencia va por ahí no sabemos cuándo pero en algún momento en algún momento el web threat tal vez va a predominar ahora la pregunta es para Gary V para grandes comunidades de marketers para grandes comunidades en general por ahí es muy fácil lanzar un proyecto de NFT y empezar a venderlo ¿no? hoy es imposible para el emprendedor de barrio que vende online por ahí tiene su tienda online vende ¿no? pero si yo le digo a mi viejo por ejemplo mi viejo tiene una tienda de productos para mascotas le digo a mi viejo che incorpora los NFT ni aunque duque a su audiencia hoy va a lograr lanzarlo de manera exitosa porque nada que ver o sea el primero que los clientes van a decir che me estás enseñando sobre NFT pero vendés productos para mascotas o sea es como que hoy hoy creo que no digo que sea imposible tal vez pero hoy creo que el grado de dificultad para ese tipo de negocios que son la mayoría es alto entonces ¿cuándo crees vos? obviamente sin hacer futurología pero más o menos un estimativo para conocer tu opinión sobre el tema porque cada uno tiene como que su propia visión de esto ¿no? ¿cuándo crees vos que de alguna manera esto va a ser mainstream y las personas en general van a estar a la hora de comprar un e-commerce de barrio ya comprando un NFT? mira en tiempos es difícil decirlo es más en cuestión de las causas que sucedan antes o sea justamente como decía antes Álvaro en esto de que qué tan fácil es crearte una red social qué tan difícil era comprar Bitcoin hace 5 años ¿no? hoy en día con Lemon vos haces así conectás tu cuenta bancaria y te compraste cuando Lemon o Wenbit o cualquiera de estas plataformas van a poder aceptar la compra de NFTs de una manera tan simple como te podés comprar cualquiera de las cripto para mí ahí es cuando se va a empezar a explotar todo por todos lados es cuando se facilite la compra y la venta de los NFTs para el mainstream para todos exactamente es cuestión de desarrollo tecnológico más que para ir a tirar tiempo sí pero bueno va a depender de nosotros ¿no? de los usuarios y de la capacidad de nosotros de poner información de calidad ahí afuera para que las personas se vayan educando y también creo que tiene que ver mucho con el tema del desarrollo ¿no? o sea los desarrolladores web3 digamos o sea que las personas se capaciten y desarrollen mejores soluciones para que con un par de clics estén comprando un NFT que cada vez estamos más cerca de eso igual ¿no? totalmente pero bueno ahí es donde se pone interesante también esto de las personas curiosas que tienen ganas de ya a poquito empezar a meterse y por más que ahora en el corto plazo no puedan vender NFTs después cuando esto se vuelva más fácil en cuestiones de tecnología lo puedan empezar a hacer va a ser muy diferente que de repente te dicen ah ya puedes vender tus NFTs no tengas ningún plan de ningún tipo y salgas a venderlos porque ni vos los vas a entender en su totalidad ahora si vos te pones a aprender desde este momento y empezás a pensar un poco en una estrategia capaz que no va a ser tanta la gente que va a estar interesada en un primer momento vos podés empezar a analizar qué personas están interesadas haciendo como un graph un social graph por ejemplo haciendo encuestas preguntando como por más que no no tenés que tampoco intentar de convencer a todo el mundo viste también pasa eso que a veces la gente pretende que que todos sus seguidores o toda su comunidad tiene que ir a comprarlo cuando en realidad casi que es preferible que en un principio los que te compren sea un número más chico generar un poco más de ganancia con esas personas que te compran para poder entender más el comportamiento de las personas ante la tecnología o sea yo desde mi lado que tampoco tengo ni muchísimos seguidores ni tampoco muchos recursos como para poder invertir en la tecnología en sí lo invertí en el tiempo en educación y lo invertí también en intentar de contárselo a otras personas interactuar así con charlas o en este tipo de eventos y también lancé mi primer colección pero más como de prueba como ver cómo se carga cómo se vende hice 17 nada más 17 NFTs inicialmente porque tengo ganas de alinearlo con los desarrollos de Objetivos Sostenibles quiero hacer un proyecto que esté relacionado con las empresas de triple impacto pero ya soy consciente de que va a llevar tiempo entonces no es que del primer día dije uy tengo que venderlos todos cómo puedo hacer para venderlos en 2 segundos sino que es bueno a ver con lo que yo vengo contando con lo que yo vengo diciendo que yo ya sé que hay personas que están interesadas que confían en lo que yo digo y aún así lo lanzás y capaz no vendés haciendo las cosas medianamente bien te hace darte cuenta lo temprano que estamos también entonces me parece que también eso está bueno empezar a jugar un poco ni siquiera le tenés que contar a nadie podés lanzar tu colección de NFTs simplemente para cargarlos y capaz que le decís a tus amigos más cercanos chase estos NFTs y los podés poner en Polygon los podés vender a 5 dólares por ejemplo simplemente para probar comprar o vender tenés mi NFT como cagarte de risa un rato con eso pero ese simple ejercicio te va a ayudar al día de mañana cuando tengas que lanzar tu colección ya sabés cómo funciona entonces me parece que este es el mejor momento para experimentar y también esto tener estas charlas que te ayudan también un montón muy bueno me quedo con eso o sea que básicamente podés lanzarla muchos no lanzan su colección por miedo no si no los vendo como salen en 5 minutos a los 10.000 NFT va a ser un fracaso y no lo voy a lanzar entonces creo que creo que está bueno eso y algo que me quedó antes y también estaría bueno que cuentes un poquito de cómo lo relacionás con el triple impacto y las ODS de que realmente cuando esté como vemos en internet antes para desarrollar una página web tenés que ser programador hoy con plataformas como Wix WordPress y demás lo podés hacer o sea cualquier persona lo puede hacer así y eso va a pasar o sea ahora para crear capaz una colección NFT como que tenés que tener más conocimiento pero después va a salir una aplicación o una página donde literalmente podés poder cargar la foto y si es que ya no está cargar la foto directamente o replicarla tantas veces cargar el nombre y creo que ya sale para que la gente lo pueda comprar fácilmente el otro día Franquito estaba viendo la clase del aspecto técnico de los NFT de Universo Codien no sé si la llegaste a ver esa y Fede dio una alternativa Fede o Rodri no me acuerdo cuál de los dos que no fue la que ellos usaron porque todavía como que no estaba tan avanzada y hoy es así de fácil NFT hoy es así como lo decís vos Franquito es subirlo o sea es un poquito más complejo que eso pero no tanto ahí es donde es interesante porque creo que la web 3 en sí las plataformas están por muy buen camino la web 2 claramente ya están muy desarrolladas las personas que saben construir ese puente que saben subirse a la 2.5 son los que van a poder después porque tampoco es que del día de mañana a cada 5 años va a ser solo web 3 la web 2 va a seguir existiendo las redes sociales van a seguir existiendo o sea qué pasa con la web 3 que es todo descentralizado si vos perdiste la plata no se la podés reclamar a nadie va a haber gente que va a preferir pagar un 5% pero asegurarse de que toda esa plata es suya y que no se la van a robar entonces hay personas que siguen preferiendo la centralización no todo el mundo va a querer ir a la descentralización absoluta entonces eso también es importante analizarlo de que van a haber cosas que van a estar en conjunto entre las 2 tecnologías yo creo que lo importante es el equilibrio sin lugar a dudas es el equilibrio y creo que así como mayor beneficio hoy en día que hoy tiene esta tecnología es que no te pueden obligar a que sea centralizado en un país es muy difícil que un país pueda controlar que las personas no vayan hacia la descentralización o sea no soy técnico en el tema pero por lo que he visto a los países ha complicado en este sentido de controlar a los usuarios a que solamente estén en plataformas centralizadas es que ahí es como que te interrumpo Nacho es que no es que le es difícil controlar le es básicamente imposible porque o sea no tienen a nadie por ejemplo no le puede ir el gobierno de Estados Unidos a Metamask a alguien a decirle no cerra tu aplicación porque a quien le caen no tiene dueño eso no tiene CEO eso está en el mismo internet y eso a mí me pareció como no sé qué palabra usar pero viste el pagar ese 5% más para tenerlo para asegurarte que es tuyo poniéndolo en alguna plataforma centralizada cuando en realidad vendría a ser como al revés vos estarías pagando más por meterlo en una plataforma donde no en realidad no sos dueño de tu dinero porque o sea hay unas frases muy famosas dentro del ámbito cripto serían no your keys no your coins o sea en cualquier momento como hizo vainas de hacer como un corralito donde vos no puedas retirar tu plata eso viene del mundo centralizado vos en una plataforma descentralizada no podrías o sea nadie te va a retener tu plata y vos podés hacer lo que quieras pero sí ahí la brecha para mí que sería como ese paso donde las personas van a empezar a ir a lo descentralizado sería por el tema de seguridad informática más que todo porque hay huecos y como pasó con OpenSea o sea hasta la comunidad de Bora también tuvo como estos golpes estos hackeos entonces ahí es como donde te pega porque si realmente te roban no le reclamas a nadie entonces si de ahí no hay mucha seguridad informática es una brecha enorme para poder entrar invertir mucho dinero total sí 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 che bueno Fran ahí contestándote un poco lo que decías antes relacionado esto un poco más de empresas de triple impacto bueno para el que no conoce las empresas de triple impacto son las que buscan hacer un impacto económico social y ambiental o las empresas B pueden buscar los diferentes términos es como un nuevo modelo de negocios por así decirlo que fue surgiendo en los últimos años con todo esto también de las reuniones de la ONU donde se empezaron a determinar los objetivos para el 2030 y ciertas empresas empezaron a darse cuenta de que no alcanzaba simplemente con las ONGs o los gobiernos no estaban tomando la responsabilidad de vida para realmente combatir todos estos problemas y se empezaron a dar cuenta de que las empresas realmente tienen un poder inmenso como para poder empezar a apoyar y a combatir todos estos problemas y ahí me pareció muy interesante todo eso porque dije es una motivación extra para mí sinceramente digo a mí no me motiva específicamente la plata para poder hacer el negocio sé que la plata es un poco como el medio o la nafta del auto como para poder llegar pero después el propósito en sí el motivo va mucho más allá de eso y creo que está muy bueno esto de que se están empezando a se les está empezando a dar un modelo de negocios un sistema en sí a este tipo de organización y creo que de la misma manera de que la web 3 que ahora se está desarrollando los que primeros los que primero entran están marcando un poco ese camino por qué no también empezar ese camino haciendo las cosas bien de todas las maneras que se puedan o sea no simplemente como entrar diciendo sé cómo vender un proyecto pero además sé cómo vender un proyecto que va a ser un bien por la comunidad que eso también si lo ves desde el lado del marketing es lo mejor que puedes hacer porque realmente esas personas que van a terminar consumiendo tu producto o tu servicio saben que quizás un porcentaje de tu ganancia está destinado hacia causas ambientales o que vos en tu misma misma empresa por ejemplo tenés diversidad de género o sea sos una persona que también tiene muy en cuenta la inclusión todas esas cosas hoy en día están tomando mucho valor están tomando como mucho mucha importancia entonces me parece que también es importante remarcar eso el proyecto es como World of Women que es para empoderar a las mujeres que se metan en Web3 por ejemplo ahí en Vicon la gran mayoría eran hombres y te das cuenta enseguida o sea algunos baños de mujeres los taparon y pusieron un cartelito como hombres porque había más hombres que mujeres y tipo no alcanzaban los baños entonces ahí te das cuenta la falta o sea de inclusión que hay en ese ámbito por más que le hacían mucha importancia a eso o sea habían espacios que eran específicos como cómo traer cómo involucrar a más mujeres en este espacio porque tipo obviamente tienen un montón para aportar entonces eso es importantísimo eso más del lado social desde el lado ambiental también es una locura o sea si te pones a analizar el impacto que tienen las empresas en el medio ambiente o sea es muy shockeante pero pequeñas decisiones que esas empresas pueden ir tomando la influencia que tienen es enorme entonces hay empresas que a veces no saben o no toman conciencia de eso y tampoco toman conciencia de que realmente haciendo un par de cambios lo podrían lo podrían mejorar entonces a mí me parece interesante esa parte de por un lado generar conciencia y también brindar soluciones porque si seguimos hablando del problema es como que no tiene sentido entonces creo que está bueno eso también como expandir el mensaje mientras al mismo tiempo se trata de construir otras soluciones como para poder nada dar para adelante sí sí exactamente yo bueno con los chicos conocimos no sé si se acuerdan de Lula Lula tiene un proyecto una colección de FTS Water no me acuerdo Water Souls Water Journey Water Journey es como una colección donde con todos los plásticos que van encontrando en las playas en los mares en los océanos los van recolectando y eso como que van sacando fotos y después lo trasladan a una imagen más digital y en NFT y bueno y eso de las ganancias al comprar NFT un cierto porcentaje va a organizaciones que eso bueno y básicamente como se va incluyendo más a las mujeres y a estos impactos medioambientales en lo que es Web3 y los NFTs básicamente así que creo que ese es un buen punto hay otro que se llama Plastics con K plastics.io que son de Barcelona y están muy salpados del proyecto lo que hacen esos es generan los certificados de recuperación de plástico de organizaciones que ya lo estén haciendo que se los pagan como para generar fondos para esas ONGs y además después tienen un marketplace para que las personas que quieran vender sus NFTs puedan adherir a esos certificados de recolección para demostrar que cuando esa persona compra el NFT también está ayudando a esa causa y eso creo que es algo que va a dar mucho que hablar seguramente en los próximos años en lo que respecta a eso a certificados de recuperación de plásticos o de compensación de dióxido de carbono plantando árboles y ni hablar cuando cuando esto se pueda mostrar en Instagram que ya está ahí a segundos porque vamos a nada o sea va a ser parte de tu marca personal parte de tu marca personal va a ser che yo estoy colaborando con esta causa entonces ahí todavía se va a agregar más valor a eso 100% sí 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 bueno y relacionado a eso también que es interesante lo de Instagram porque Instagram sigue siendo una plataforma centralizada que está integrando todas estas estrategias y que a ver al ser una plataforma que ya está tan desarrollada y que la gente ya tiene sus comunidades armadas asaltarse una nueva que recién recién sale y que tienen que hacer todo desde cero o tener la posibilidad de monetizar a través de Instagram muchísima gente va a empezar a hacerlo a través de Instagram entonces eso también es interesante cómo va a empezar a haber un juego entre las diferentes plataformas exacto totalmente nosotros hemos hablado un poco de cómo puede impactar después esta nueva integración de Instagram y se nos ocurrieron ideas locas por ejemplo que podés llegar a mostrar historias ¿viste? como de mejores amigos bueno un mejores amigo pero solo para los que compraron tu colección seguro seguro va a estar sí eso está de más Adam Moseli se lo corre todo olvídate olvídate bueno no sé si quieren hacemos el ping pong que creo que va a estar bueno en este caso dale o no sé si tienen alguna preguntita más más como macro que quieren o Nico vos algo que quieras última cosita para aportar que creo que está recontra vale la pena es la revalorización que se le está dando al arte en todo este espacio porque esto empezó a tomar mucho valor por el arte digital obviamente cuando la gente como lo que pasó con People que lo vendió como no sé 60 millones de dólares obviamente causó mucho revuelo pero en Beacon habían muchas personas que eran incluso los oradores que eran artistas que hace un año no los conocía nadie y hoy en día estaban viviendo de su propio arte y no hace falta que vendas miles de millones de dólares como para poder vivir tu arte claramente pero creo que es algo que es súper esperanzador para las personas que se dedican al arte ya sea a la ilustración a la música a la poesía o lo que sea me parece que es súper interesante nada eso que las personas se pongan a educarse y a entender más sobre el tema porque hay posibilidades enormes enormes en ese mundo más aún para las personas que son artistas y tienen esa mentalidad emprendedora porque es como que conectas esas dos partes y es muy interesante entonces si te pones a ver un poco lo que está pasando en Estados Unidos o en otras partes del mundo probablemente empiezan a pasar cosas similares yo para mí no sé si es una predicción mía o sea seguramente va a empezar a pasar es que cada colección de NFT en sí o sea va a estar por un lado la empresa o la marca que lo está generando pero un porcentaje igual de importancia se le va a dar al artista que lo generó donde no necesariamente va a ser la marca que va a decir diseñamos esto no nos conectamos con este artista para que diseñe nuestra colección entonces como que se le da mucho valor a esa persona que lo creó en un primer momento y no es que simplemente ah bueno contrato a un artista que haga el arte y después lo vendo no tipo como puedes hacer también para incluir a esa persona y revalorizarla eso para mí va a ser zarpado y es algo que también me ayuda también a la empresa que crea la colección de NFT como también al artista porque 100% eso es por la abonación sí, sí, sí exactamente creo que sí hay una colección bueno la de un hijo de ayer que básicamente están dropeando ahora NFTs de artistas básicamente que sea arte únicamente eso y hace como para que las los holders tomen más como conciencia del arte y tengan un acercamiento y también mirá si vemos ah mirá este artista hizo esto no lo conocía y pueden terminar comprando un NFT básicamente o sea terminan enganchando con el artista totalmente está muy copado sí en cuanto a lo que es para pasar tal ping pong como para aportar un poco ahí o sea lo que podrían empezar a hacer los artistas porque siempre viste se vincula mucho el el NFT dame una utilidad que me dure para siempre o algo que yo pueda recordar y por ahí tener nada más la foto con el con la imagen por ahí a muchas personas y justamente por esto que se hace como que no les ama entonces lo que podría empezar a hacer el artista es bueno mira vos querés o el cuadro físico o algo ya sea en el plano real comprame el NFT yo te dropeo el posta ¿entendés? entonces compra por ahí el NFT y te dropea en el cuadro y te llega a tu casa bueno y con hay una no me acuerdo en el mundo NFT había dicho una colección un producto que se llama mis botas my moon bots algo así que te da que justamente tiene su utilidad que vos compras el NFT de las zapatillas de las botas como Nike es lo mismo y al momento de venderlo tenés el certificado de que realmente son originales y te lo tuviste y hace cuánto claro exactamente bueno dentro del ping pong Nico son preguntitas cortitas así primero la ¿qué herramienta de marketing es la que más te gusta o la que más utilizas o la que básicamente te cope más herramienta te referís a algo así específico o más técnico o dentro del área del marketing que es lo que más puede ser una no una red social una una plataforma una plataforma cualquier cosa a nivel marketing que a vos te sirve yo creo que a mí me encanta en lo personal el podcast porque es la manera más natural que me sale compartir y con menos fricción porque a veces un video viste entre la edición y todo para alguien que labura solo quizás no si alguien tiene un equipo o algo que lo pueda ayudar con los subtítulos a la edición o lo que sea bueno puede ser que con video salga bien pero a mí me pasa que a veces cuando quiero compartir algo lo que tiene bueno el podcast es que te podés explayar mucho más y transmitís mucho más como la autenticidad de lo que vos querés compartir y volviendo a esto de documentar el proceso creo que es una manera muy copada porque tanto para otras personas como para seguir tu camino como para vos mismo de acá a 10 años decís mirá lo que estaba diciendo hace tantos años creo que en el podcast es como más fácil seguir ese registro que quizás que en Instagram que se te pierden un poco las cosas o algo por el estilo y además en lo personal sorry es una respuesta rápida no me salió rápida pero aprendo muchísimo de podcast creo que cuando estoy escuchando una charla me siento dentro de esas charlas y eso está buenísimo totalmente yo siempre escucho charlas que son de dos horas haciendo tres cosas y te colgas te colgas totalmente ¿qué fue lo último que aprendiste en relación a los NFTs? ¿qué te acordás? lo último que aprendí a ver yo creo que la importancia de la colaboración o sea eso creo que es algo para remarcar o sea es algo que me hizo darme cuenta que que si estás si pensás en win-win que es algo que no es nuevo claramente si traes esos principios y valores básicos que probablemente hayas leído alguna vez en el libro de los siete hábitos y los aplicás en esto volví a leer ese libro y aplicarlo acá es como que no sé si hace falta como volver a aprender todo de cero sino venir con esos principios en la que va bueno la colaboración es algo que que nosotros vivimos día a día mismo siempre hablamos con Nacho entre nosotros mismos y bueno la agencia que cada uno tiene sus proyectos aparte pero nos juntamos todos a trabajar en una agencia y vamos todos para el mismo lado y al final es colaboración que hace si lo pensás hace 10-20 años atrás era como era al revés en lugar de poder trabajar juntos era más una competencia entre todos nosotros y ahora es como que nos unimos y trabajamos todos juntos si si es muy regenerativo totalmente Nico marca referente a nivel marketing que vos digas que buen marketing hace esta marca Patagonia 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 es mi ejemplo a seguir o sea esta marca que yo empecé mía hace un tiempo no es que no trato de emular otras marcas ni nada simplemente justamente creo que la transparencia la autenticidad es lo que también después se termina diferenciando pero aprendí muchísimo de la marca del fundador el libro que se llama Let my people go surfing que la gente vaya a surfear y su estrategia de marketing es compartir el estilo de vida que llevan o sea la gente se siente identificada con eso y eso es lo que compran para mí es el mejor ejemplo a seguir yo siempre le digo qué buen branding tiene Patagonia y todo lo que hacen además eso es una empresa B por ejemplo si te pones a leer todo lo que están haciendo por el medio ambiente es una locura exacto pensé que íbamos a tener dos mismas respuestas que eran Gary V porque Fede le preguntamos y dijo Gary V y dije hoy va a ser la segunda vez que vamos a tener Gary V ¿qué proyecto le ves futuro con los NFTs Nico? al mío me encantó ven ahí si pudieras poner un cartel gigante en la calle o donde lo puede ver todo el mundo en el Times Square ¿qué dirías ese cartel? ¿qué frase pondrías? ¿o qué palabra? da más de lo que recibís ¿verdad? muy bien clave el aportar valor desmedido hoy en día en el mundo del marketing es súper importante sí yo en Nueva Zelanda que después de última para una charla larga pero cuando estuve allá llegué sin conocer absolutamente a nadie y literalmente que a veces era llegar a casi decir ¿por qué estoy ayudando tanto a esta persona? cuando a veces sentía que no había una repercusión o no había un agradecimiento y después terminaban pasando cosas como que simplemente si vos realmente estás dando desde el lado genuino empieza a volver ¿no? y creo que está bueno cuando lo experimentás es muy loco cuando empezás a ayudar de esa manera y de repente empiezan a volver cosas decís algo debo estar haciendo bien o sea el valor desmedido y desinteresado porque imagino que vos ayudás a esa persona por puro porque te surgía a vos y no por esperar un cambio pero por cosas de la vida te volvían a vos sí totalmente ahí yo tengo una pregunta que acabé de hacer a lo último de todo que también va a relacionar un poco a tus viajes pero bueno seguimos con ¿qué tres cosas hubieras hecho diferente más o menos hace cinco años que identifiques dos tres cosas y me hubiera empezado a compartir más desde antes quizás o sea no era muy de compartir mis reflexiones y eso porque sentía que estaba lleno en contra de absolutamente todo lo que hacían los demás y era como raro pero me hubiera gustado eso porque hoy en día viste como esa frase de Steve Jobs que dice los puntos solo se conectan cuando miras para atrás hubiera estado hubiera estado bueno ver todo ese proceso o sea agradezco de haber empezado a compartir cuando cuando empecé a viajar pero hubiera estado bueno también vivenciar o sea tener documentado ese proceso de antes esa incertidumbre total de no saber en qué estaba me dijiste tres cosas igual o dos o dos no y creo que escuchar menos a lo que me dicen los demás o sea está bueno escuchar pero que Gary V no entre en esa lista ¿no? menos a Gary V a él sí también también porque hay veces que decís estoy haciendo esto porque realmente lo quiero hacer o porque lo leí o porque lo escuché o qué sé yo pero cuando tenés que darte esos tiempos de silencio ¿viste? de realmente tomar conciencia y decir esto lo estoy haciendo realmente porque lo quiero hacer y ahí eso es clave total total muy bueno ahora esta pregunta la podés saber muy bien o capaz que no ¿cuál es el próximo destino a viajar? uh bueno el próximo cercano el próximo cercano lo tengo que es México pero tengo no sé tengo unas ganas de viajar por el mundo me encanta me encanta viajar creo que el tema del nomadismo digital es algo también para charlar ¿cuándo tenés pensado ir a México? el 10 de agosto ¿y hasta cuándo te quedas? me quedo dos semanitas nomás esta vez porque después me vuelvo para Argentina todavía no sé por cuánto tiempo pero bueno vuelvo a Argentina un rato también a recordar el país perfecto perfecto y la última ¿tu mayor aprendizaje en lo que va el año? uff eso sí es maravilloso ¿sabés que en este momento quizá lo que también es como que va en contra de mi personalidad pero estoy aprendiendo muchísimo la importancia de la estructura de tener de tener de empezar a construir sistemas de ser organizado obviamente que con balance ¿no? como decía Nacho también antes la flexibilidad en sí al fin y al cabo también es una estructura que tiene su forma pero que no es 100% rígida o sea creo que tenés que dejar esos espacios para el juego para la creatividad la curiosidad todo pero en el largo plazo si vos estás pensando en construir una marca de cualquier tipo ya sea personal una empresa o lo que sea es importante tener unos pilares bien firmes para poder empezar a construir sobre eso porque si no después cuando no te diste cuenta decís che tengo que empezar a organizarme porque no entiendo ni lo que estoy haciendo entonces es un consejo para otros y para mí mismo que tengo que mantener creo que ese es el más grande muy bueno sí sí ese todo dice que tiene algo para preguntar me preguntaba por curiosidad creo que el argentino siempre tiene un poco esa curiosidad de viajar afuera de cómo es viajar afuera por qué motivos lo harías y bueno ahí recién comentabas de que vas a volver a Argentina y cuando estabas comentando lo de el evento de Cari B comentabas de que acá en Estados Unidos entonces me quedé acá en Estados Unidos vos estás en Estados Unidos actualmente vamos a volver a Argentina comentá un poco para los que están escuchando porque viste que el argentino le pica a ese bichito de escuchecida siempre que preguntás viene alguien de afuera cómo hiciste para ir afuera siempre busca esas salidas sí, sí, sí bueno yo tengo un gran privilegio de tener pasaporte europeo entonces puedo sacar una visa de tres meses bastante fácil para venir acá que se llama la ESTA ESTA así que me vine con esa visa pero sí, estoy acá ahora hace dos meses estoy viviendo en Rhode Island que es un poco al norte de Nueva York y sí, soy un nómade me gusta mucho viajar pero al mismo tiempo me gusta nada, seguir conectando con personas seguir construyendo bien tremendo y generalmente vas allá y volvés acá y después te volvés a ir en realidad la última vez que volví que fue hace unos meses me había ido por tres años pero porque me agarró la pandemia estando en Nueva Zelanda entonces no pensaba que me iba a ir por tanto tiempo pero voy fluyendo sinceramente dependiendo mucho la situación o sea ahora digo que vuelvo a Argentina que capaz después pinta volver a viajar pero por alguna u otra razón surge algún proyecto que realmente vale la pena estar ahí establecido un tiempo más prolongado también puede ser que pase o sea también aprendí a eso a no planificar demasiado o sea está bueno tener una visión pero también estar abierto a los cambios porque surgen oportunidades que nunca te esperaba o sea mañana me llama el CEO de Patagonia y me dice che tenés ganas de venir a laburar full time de marketing y yo tipo dejo todo no sé si dejo todo pero o sea te pueden surgir oportunidades de la nada que tampoco está bueno cerrar las puertas demasiado rápido porque a veces obviamente también estoy hablando de mi perspectiva de que siendo joven no tengo tantas responsabilidades y teniendo en cuenta que en el futuro probablemente vayan a ir surgiendo más aprovechar también este momento como para para jugármela totalmente sí totalmente de acuerdo creo que que es una linda manera de cerrar el episodio ¿no? total total bueno creo que estuvo muy buena la charla entrevista preguntas respuestas todo sí muy bueno súper completo la pasé la pasé la pasé la pasé la pasé tocamos un par de temas o sea no solamente hablamos de lo que es NFT sino también incluimos marketing viajes viajes también un poco de la filosofía de dar más que recibir o sea hablamos de bastantes cosas me gustó bastante estuvo bueno sí muy buena charla un placer conocer los chicos ya nos conoceremos en la presidencialidad ahí salen cuando anden fuera de Argentina obvio obvio sí lo mismo si venís en algún momento a Uruguay también 100% y si no en México no sabemos no es que nos preguntábamos que te está moviendo de hacer un viaje así que por ahí nos encontramos fuera ni en Argentina ni en Uruguay y valdría la pena hacer una podemos empezar a proponerle a los chicos hacer la conferencia ecodiana a ver qué onda juntar a todos en algún lugar podría estar bueno podría ser bueno Nico ¿dónde te puede seguir la gente? bueno te lo vamos a dejar acá abajo pero también si querés decir más que nada estoy activo en Instagram arroba wolf nicolás en Twitter ahora estoy empezando a meter un poco también porque sé que es el lugar indicado para aprender sobre todo este mundo no soy tan activo quizás ahí como que todavía no identifique bien mi manera de comunicar como que intento poner algunas cositas pero no es que estoy metiéndole tanto sino el podcast que tengo se llama aprendizaje desde un viaje de ida y esos son los lugares por los que general estoy más activo genial buenísimo bueno como siempre muchas gracias a todos los que se quedaron al final escuchando gracias a Nacho Álvaro y Toby por sumarse también y bueno gracias a vos especial Nico por coparte y hacer la charlita esta que estuvo muy copada así que bueno no se olviden de seguir el podcast suscribirse si lo están viendo por youtube suscribirse activar la campanita también puntear el podcast con las estrellas que nos ayudó un montón también a posicionarlo así que bueno nos estaremos viendo en el próximo episodio gracias por escuchar este capítulo si te gustó me ayudas mucho escribiéndome por instagram arroba wolf nicolás con tu crítica constructiva y si querés podés compartirlo en tus historias para que lo escuche a aquellas personas que le pueda llegar a servir